Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, este es mi segundo intento de grabar este video porque se me hizo un poco difícil grabarlo así que vamos, vamos, esta vez que se se pueda Bueno, hoy día les traigo un video sobre un paquetito así que vamos a comenzar este video porque no lo quiero hacer tan largo, chicas así que comenzamos Bueno, se trata sobre este paquete que tengo aquí Ok, este paquete es de tumaki.com De esto se trata, así como ustedes han visto creo que en varios otros canales también que se trata sobre que tú pagas mensual unos 20 dólares y de producto son 80 dólares Es a lo que tú pagas mensual y todos los meses te va a venir un paquetito como este con el equivalente de 80 dólares en producto Así que a mí me llegó esta Así que vamos a para que ustedes vean Como ya les dije que es el segundo video que estoy haciendo con esto porque no he podido El otro se me hizo un accidente porque ustedes ven ya que yo tengo tres niñitas y se me hizo un caos Así que vamos a probarlos pero yo ya los había probado Así que vamos a dar cuenta que recién los voy a probar Bueno, voy a comenzar con esta máscara yo ya la había abierto y todo eso Esta máscara de Cover Girl 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 No sé Esta máscara es primera vez que voy a probar estos productos A mí lo que me fascinó de estos paquetitos es que te vienen cositas que tal vez tú no tengas o cosas que puedes experimentar y a mí me gustó esta idea porque la verdad que las cosas que me han mandado son cosas que para mí no las veo por acá es difícil de encontrar por aquí entonces para mí se me hizo excelente Así que esta de acá por ejemplo es de Cover Girl viene así el envase incluso venía separado el aplicador y el envase separado Bueno, así es la presentación del producto y el color es en en un marrón oscuro no es en negro es un marrón oscuro es cuestión de probarlo porque no sé yo nunca he probado una máscara marrón oscura pero también debe ser buena ¿verdad? así que ya esta la voy a estar probando después en mis tutoriales la verdad que no les puedo decir como que esta cuesta tal precio como para que más o menos ustedes puedan tener una idea pero no, no me vino así así que esta es de Cover Girl esta paletita de acá de labiales es la que a mí me fascinó y ya la he probado como pueden ver es una paleta de labiales nude que viene colores mate y colores con brillo así que a mí yo estoy fascinada con esta porque me encantó totalmente y la pigmentación es súper buena yo se las voy a estar mostrando tiene aquí una brochita y lo que me gustó es que pigmenta y es así cremosa esta es cremosita ok las que están acá son mate pero como yo lo voy a estar combinando con la misma brocha del otro labial no se va a notar mucho el mate pero la pigmentación es buena ven me encanta la pigmentación de esta de acá que es verdad que quedé fascinada con esta me gustó mucho porque los tonos todos los tonos son nude pueden ver así que quedé fascinada con esta ya luego en mis tutoriales ya lo voy a estar probando ya les muestro y ya les digo que tal pero la verdad si me gustó esta paletita porque aparte que es bien práctica la puedes llevar en tu bolso y puedes crear tus efectos ya que tiene un poquito más oscuros y otros más claros o sea puedes hacerlo como que ese efecto de crear volumen en los labios bueno lo puedes hacer con esto y lo que me gustó es que es pequeña así que la puedes llevar en el bolso el próximo producto acá está es este de acá que bueno me vino con la cajita así me apachurradita pero no está rota ni nada ay espérenme que el cabello me desespera este este de acá es este de Kiko Milano como no jamás había probado esta marca si había ido si había oído de Kiko Kiko no por el chavo chicas sino que si había escuchado de esta marca pero no no jamás pensé que iba a llegar algo de de Kiko de mis manos es un duo como pueden ver este acá viene sombra y la sombra quedé fascinada con la sombra déjenme decirles y me fascinó como para crear un maquillaje para navidad este es uno doradito y la pigmentación es súper bien está súper buena la pigmentación de esta de acá me encantó porque viene viene de una manera bien bonita como que bien práctica mejor dicho como para poder aplicar bien las sombras sin necesidad de la brocha y lo que me encantó también fue el lápiz el lápiz es uno marrón es un eyeliner y yo creo que este de acá miren lo que me encantó fue que es tan cremoso miren yo creo que con esto hasta puedes crear un delineado y ese delineado lo puedes difuminar junto con la sombra no lo sé yo creo que voy a inventarme un maquillaje con este producto porque me fascinó este de acá les juro y me fascinó este me imagino que habrán otros tonos pero ese tono me gustó mucho vamos a probar el cuarto producto es esta brocha de elf bueno yo de brochas de elf es raro que haya probado creo que el año pasado tenía algunas que otras brochitas pero como yo utilizo bastante bastante maquillaje y eso a veces se me estropean rápido y las tiro así que ya no queda nada de ellas creo este bueno tengo esta de acá que es de base dice es una brocha así negra y es sintética como pueden ver es como si fuese un tubito no es como la clásica brocha esas planas así tipo parecida como esta que es plana y te pones la base yo la verdad les confieso que esa brocha no me funciona mucho a mi no sé siento que no no siento que me aplica mi base parejo yo necesito algo más como que más efectivo así que no confío mucho en esta brochita de lo que es para mi para mi base no lo que si yo lo atrevería en utilizar fuera para aplicar mi corrector que es en estas partes de acá como tiene tiene como si como un tubito y la parte de acá como que más delgada entonces creo yo que eso me va a servir de esa manera entonces yo creo que yo la voy a utilizar para eso porque para mi sombra creo que no pero ya cada quien ustedes saben que cada uno puede sacarle a provecho de su brocha de cualquier manera así que yo la voy a utilizar como ya se los dije bueno mis chicas vamos con el último producto son cinco productos bueno yo que la verdad es que estoy horas aquí intentando grabar y bueno ya creo que este así me va a salir bueno este labial es de Katy Perry yo jamás tuve la oportunidad también de probar algo de ellos este de la marca de Cover Girl no sé como le llaman pero ya ustedes ya se tomarán la idea de cuál es este viene acá en la parte de acá viene como una de ademas chiquitita una suarejita de gato y dice Kim Sung Kat Shat no Shat Kramoisi dice bueno está cerrado vamos a abrirlo espérenme vamos a abrir estoy con unas uñas postizas que se me hace como que bien raro a veces este hacer mis cosas bueno es bueno este pegamento pero igual no cuando uno está tiempo así con sus uñas así libres libres y luego te pones uñas postizas como que es raro no andas así todo el tiempo así andando bueno vamos a probar este labial ay que rico huele este es un color así como rojo 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 huele a chocolate huele rico huele como a chocolate con almendra que olor tan riquísimo miren vamos a probarlo no es mate mate que digamos pero si es cremoso pero en la cámara como que luce un poco diferente no se ve tan rojo ven bueno acá tampoco no se ve tan rojo verdad pero bueno a mi me encantó este por lo que si veo que hay varias chicas que me dicen que esta parte también sirve no es como un gloss y no se que esta pero ya veo como le quito después no ahorita no voy a ponerme no voy a ponerme a desarmarlo pero como ya vieron estas son las 5 cositas que llegan en este paquetito y después de estas cositas me mando unos stickers una por ejemplo me mando una sticker y esta tarjetita tumaki.com ustedes la pueden encontrar de esta manera también en instagram en twitter y en facebook la pueden encontrar y ustedes ya se suscriben y bueno ustedes pueden este recibir mensualmente lo que es este esta estos estos paquetitos mensuales así que bueno creo que si acá tengo otro sticker ahí está pero bueno chicas espero que les haya gustado no se si ustedes han probado uno de estos productos y si es que ustedes lo han probado díganmelo si son buenos o no porque yo primera vez que los voy a probar y bueno pero yo lo que más me encantó fue el dúo de Kiko y los labiales la verdad que se me fascinó así que cuestión de probarlos chicas y bueno creo que eso sería todo espero que les haya gustado este corto video que fue fue un como que un dilema la verdad de grabarlo pero ya ya se pudo grabar así que bueno me han hecho bastantes retos bastantes cosas que hacer pero ahorita el día de ayer me tomé mi descanso porque fue domingo fue lunes pero fue feriado porque mi hija no fue a colegio porque en su escuela no hubo clases así que hoy día se me puse a trabajar así que bueno chicas espero que todas tengan un lindo fin de semana y nos vemos hasta mañana cuídense mucho y ya saben no se olviden de regalar un ladito arriba si es que te gustó y suscríbete también al canal y acá abajo en la cajita de información vas a poder encontrar mis redes sociales que también ando por allá así que puedes ir por allá y conversar conmigo un ratito o también pues no se mirar mis fotos o sea que chicas bueno nos vemos hasta la próxima ya no sigo hablando porque luego después no paro así que bye bye chau chau Gracias por ver el video.